No fue una sorpresa, el voto había sido anunciado. La Comisión de Hacienda del Senado rechazó la idea de legislar sobre el proyecto de reforma tributaria. Nosotros habíamos dicho que no estábamos en condiciones de aprobar un proyecto en lo cual toda la autoridad del país nos bajemos los impuestos. Eso no tiene presentación. La concertación durante los gobiernos anteriores rebajó muchas veces los impuestos a las personas. Y ahora, porque lo hace el gobierno del presidente Piñera, ellos sencillamente lo rechazan. La concertación exige que se mantenga el aumento de los tributos a las empresas a un 20%, pero que se eliminen las reducciones a los impuestos a las personas. El gobierno intentó revertir el voto desfavorable con dos indicaciones nuevas. Extender el crédito tributario a los gastos en educación a los colegios municipales y modificar el impuesto al tabaco, siguiendo una iniciativa de los senadores Francisco Chaguán, de RN y Fulvio Rossi, del PS. No queremos que se rebajen impuestos a los que tienen más. Y en vez de atender a ese punto, aparece entonces una sorpresa, domingo 7, con un impuesto al tabaco que recauda cero. Cualquiera entiende que eso es para qué, para conseguir el voto favorable a un senador. Mala práctica me parece este gobierno. Cuando hay una buena idea que se ha planteado respecto de reducir el consumo de tabaco, en particular de los tabacos que son de menor calidad, es algo que uno puede considerar. La iniciativa se votará con informe negativo este martes en la sala del Senado. Dirigentes del movimiento estudiantil hicieron un llamado a rechazar la idea de legislar. Hoy día hay un amplio consenso en que el descuento tributario por gasto en educación privada constituye un atentado a la acusión pública y por lo tanto debe ser rechazado la idea de legislar. Si la concertación cumple su anuncio y rechaza el proyecto, este pasará a comisión mixta, pero nadie asegura que ello finalmente ocurra. En la Cámara Baja, la oposición había dicho lo mismo, pero la iniciativa fue aprobada. Francesco Gazzella, CNN Chile. LOS Gracias.